el jurtado es tu amigo no lo voy a cruzar bueno ya se fue ah no espérate ahí voy a invitar al niño que te acuerdas del que ocupaba carrie que nos quedamos con él en la noche yeh pero no tengo trampa escura encima sabes que no tengo ya estoy haciendo un vídeo voyando corto el rollo de uno cuarenta mil nomás bro ayer en el vídeo agarré doce personas 11 12 personas 11 no sé se unieron al vídeo pero me da igual ya creo que si ya se unir ahora ya se unió hola hola y como quiero hablar de carne como como la vamos a ganar y con una trampa de cura creo que la ganamos y yo tengo trampas de curas danles a él en la recicla y las más altas ya más ahí se las ganan por 24 todo y dale trampas de cura este sniper a un amigo sonido la hacemos con él loco mira el loco que nos ayuda porque después medio alto y loco 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 you want to stay here that doesn't do some msk case you work for us because you boost our energy and stuff you boost us up wait um no te metas no te metas no te metas no te metas no no me metas ok but but you're gonna have to stay here i'm live streaming right now so yeah yesterday i got like 12 people no 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 ya estoy de gato tony que se metan antoni que se metan antoni anthony métete voy a ver pero no agarres el metal acuérdate no piques no lo piques deja el que agarre la su havelea porque el no quiero pegar 80 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 80, yo de todas maneras puedo jugar la misión que sea y me da mi daño normal. Y sí, güey, pero a mí me pone el daño de Antoni. ¿Pero por qué? No sé, porque siempre me da paz así. Pongo 80, 31, 32 y así. Y estoy en el místico y no puedo pecarlo a su doblea de un tiro. Agarra tu arma mítica y le pegas. Y sí, pero le voy a tener que romper de dos Picassos porque igual pego muy poco. No, tú eres muy extraño. Yo soy más bajo que tú y a mí no me pasa. Toma las curas. Espera, espera, que no agarre loco. Loco, don't pick up, don't pick up. Loco, di a ven y flores me doy. ¿Te sirve? No, me haces mal. Me pasó unas 30 de cura activas ahí. No, 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 no. Eduardo, si ves que muero mucho y es que estoy frío. Muy. Bueno. Uy. ¿Qué es lo que? ¿Roto? ¿Qué es lo que? Bueno, ahora. Estoy tocando el mando, si te lo voy a contar. Salió, creo que el mini jefe. ¿What? ¿Tú estás mini jefe? Uf. Este mini se va al babay. El mío ya está muerto. Ya vale. Muerto. No, ¿qué? ¿Cómo morí? Ah, me tiraron el... No, no sé qué pasó. No, no. Está repartido. Loco, try not to die. Loco, hay que correr. Espérenme, 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 espérenme. Ok. No, ese es que... ¿Qué pegaron? F***. Un poco de ropa. Vale. El mini viene por mí. Viene a matarme. Ok, mátalo, mátalo. Ayúdame a matarlo, güey. Ya les he tocado yo ahí. ¿Te lo agarrasito? Bien, amigos. No tengo tantos matos de comprensión. Tengo que durar. Va, revivir. Va, revive, loco, tú, Anthony. Voy, voy, voy. Estoy muy frío, güey, no. Es que yo también ando frío. Es que en Argentina hace mucho frío, por eso hace frío, güey. Esi, pa' arriba. Moro, moro, me está chupando el mini. Ya, deja el mini ahí. Güey, no sé qué me está pegando. Pero, ¿qué es pida? Sube, 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 sube. Pégale, pégale al cuerno. No me lo voy a hacer solo. Bro, por favor. Da, gordo, por favor. Bro, traigo mucho pin. No puedo. Y luego yo también ando frío. Pero no me lo voy a hacer solo, bro. No sé si sabes. No sé si sabes que yo intento llegar, pero estoy hasta el otro lado. Y con el pin me meto yo en mis propias cajas. Yo solo me meto en las cajas. Es que con el pin no se puede. Mejor ponlo en este. Ahí sí la puedo llegar. Pero te llega Banshee. Es que si me llevo Banshee no le puedo pagar al mítico, al último. Yo me lo cargo, tranquilo. No es cierto. Si yo juego contigo y no es cierto. No pasa así. Sí, pero con grito le pego 10 millones. A ver. ¿Cómo va así? Dice, la otra vez lo hicimos así. Dijiste, güey. Mejor cambia te costa este y toda esa madre. Y mejor. Y mucho mejor. Y la madre. Y la madre. Dije a este. Lo voy a hacer. Este y no en oeste. Tu región es oeste. Yo voy a poner este para que te ande 100 de pin. Vale. Me voy a 60 de pin. No sé si sabías. Bueno, pues me voy a liberar. Uh. A mí 100 de pin nunca me pasa. Ve nomás que cuando es con tu región. A ver. A la Banshee. Ya, ya traigo a la Banshee. Un grupo. Un grupo. Un grupo. Con el mítico, pues tú. Pero que esté en este. Este. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es el de Brasil? A ver, ¿cuál le pongo? En este. ¿En cuál? ¿Ah? ¿En qué región me pongo? ¿La de este o la de Brasil? No, ya. No. Ahí, quédate en la tuya. Está bien. Bueno. La que sea. Pero Eduardo, por favor. Sube temprano, el maldito cuerno. Ya, cálmate. Yo no te voy a llevar con minis, ¿eh? Me vas a tener que ayudar igual, con bala perdida o con cólera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a hablar por este caso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, no, 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 no. I got that. You're gonna get kicked out if you do that, you know that, right? Do what? Keep doing your weird sounds of whatever Spanish you're talking. Oh, no, I'm trying to... I said I would try to speak Spanish. Well, don't try to. I don't think I can do that. Yeah, you can. That's very hard. You need to learn. Oh, I got it. Spanish to English is hard and doesn't. Oh, Jesus. Oh, I got it. I'm a pro. I'm a double. I don't know if we do it or I don't know if I do it. Oh, it's 16. There's times when you hit 3. I think Smash it. Mini boss is dead. Oh, yes, but they're a little bit. Oh, it's on his side. Okay, I got it. Oh, he's gonna feel that. What the fuck? This is the 90s and the 4s. They're all on the walls. No, there's a little bit. I don't know if I can hit him. I don't know if I can hit him. Good. Okay, Epic Smasher. More than 5 million? Do you think I can hit him or don't miss him? No, I'm not. It's just a little bit more. Me morí. Yo estaba bien alto y me tiraron. Yo te lo juro sin querer, bro. El loco que te lo juro. Loco, come by me. You need me. Believe me. No, bro, pensé que la tiraste. No sé, la tiré sin querer. Ahí todavía la tiró, loco. La sé para Antoni y el otro, wey. Para que te lo juro. Lo importante es el de nuevo, wey. Un toque. Un toque. Un toque. No le puedo pegar. Yo estoy hasta acá. Yo no alcanzo. Uno más y para arriba. Acuérdense para que no... Olíguense. Uy, no. Tienes que abrir el bloque. Este. Vale. No matamos a Mini, ¿verdad? No. No. Edi, I'm not the same. Okay, get me right next to you. Yo no le puedo... Ay, está buena. Edi, I'm right next to you. Go to the Gordorio, Gordorio, Gordorio. We can do a Horn, just chill. Hey, Gordorio. Caillou conmigo. A ver, ¿quién es el que no sube? Dale. No chance. No lo hacemos, no lo hacemos, Gordorio. Hey, Gordorio. ¿Qué? Oh, menos va a mi. Now work for a acceder. No, wey. No me podía tirar kunai por el pin. Así me pasa a mí. Exactamente así me pasa a mí cuando juego con tientorreño. ¿Cuándo estar al cuerno? Así no me deja tirar. Ajá. El kunai se te buguea y vas nomás te vas a... Sí, wey. No, wey. Si quieres así todo tipo duro, wey. No mames. Ni intentas hacer el kunai 80 veces y no te cuenta. No sé. Si te gusta me meto. Sí, me meto algo, este mini está bueno, no está bueno, wey. No está malo. Edu, me lo dio un poco de... ¡Te atravesaste! Ya lo iba a matar. No es que te atravesaste y te pegaste al lugar que al mini. El chile bueno. ¿Un toque? ¡Bropa! No tenía ángulo, pero igual le pegué. ¡What the fuck! Pues yo no tenía ni siquiera poquito de ángulo. ¡Oh! Me voy a morir. ¡Ya viene! ¿Me escupió a mí? ¿A mí me escupió al mítico? Sí, te dije. Pero lo bueno es que no sobreviví, ¿no? No lo sobreviví. Uy, casi muere. Me dejó a 200... ¡Uy, roto! ¡Oh, enorda! Me dejó a 200.000 de vida. ¡Muro! Ok, que voy a correr. ¡Tírala, tírala! ¡Tírala, tírala! ¡Más así! ¡Ya! Igualmente la... ¡Ya! ¡Muy, corre! ¡No, es! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Muy, uy, 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 uy! ¡Muy, uy, 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 uy! Creo que el mini ya apareció. ¡Me va a escupir! ¡Yo no me puedo mover! Ahí está. Faltería el mini y el último guardo. No, lo tengo en sal. Y ya. Mato mini y rompen. Ya rompo, rompo. ¿Vale? Esto no se va para... Conmigo. Listo, brother. ¡No, bro! ¿Por qué? Vamos. ¿Por qué tiras el grito? El grito lo tiré porque... la íbamos a ocupar. Se toman. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡ Stationeta! ¡Ve salón! ¡No! Cortó el grito lo tiré! Rio,reno. ¡Sropel! Ya, buena Three. ¿Vale? ¡Es la gente! ¡Hue el sniper! ¡EsÉ, canopy! ¡Sniper! es que yo tampoco sé los héroes míos pues yo nunca le calo es que también yo no le puedo dar mucho ahí yo no le hago nada de daño no sé si miraste qué poquito de no le trae bien no lo tuve que hacer solo se me hubiera tenido la ninja yo le pego ahí todo cállate si yo le pongo la mayoría de los cinco millones que tiene cinco millones muy poquito oye tú le pegas ahí la última vez que te está mirando le pegas 22 millones ok cálmate niño indice la cólera parece que es un poco parecido ¿Puedo ver cómo te acabaron? ¿Puedo hablar algún inglés? No. ¿Dicen no en inglés? No. Nada de inglés. Cero en inglés. Cero, cero. ¿Puedo decir? Pero puedes decir uno en inglés. ¿Puedo decir uno en inglés? ¿Qué? ¿Que sí puedes decir uno en inglés? El azote de Rey Tormenta. One. Esa es la mano. Diga, eso es el pistolita, ¿qué no? One. No. ¿Es como el fusil? Ah, sí, el rifle, sí. ¿Qué hay que... Mi primera, mi tico. ¿Es tu primera? One. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Ahora... Vale. Pues rompimos el hechizo mágico que traías tú. Yo te dije que lo íbamos a romper. Vamos a ver el nivel. No lo vamos a ver a 130 porque hay falta de agua por ahí. Oigan. Van de... Van de... ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Es que no sé, porque ahorita estoy haciendo un video, pues, de los de las carries. Ay, quién sabe. Arroyo en botella, o tormenta, o tormenta, tormenta, tormenta. ¡Ah, mira, poníste, sniper! Ponisa, 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 ponisa. Japonesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y el Sniper? ¡Sniper! El Sniper se murió. ¡El Sniper se murió! ¡Para ti, mierda! ¿Esa no es? ¿Esa no es buena? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Alguien, ¿puedo hacer una misión o un escape? Porque yo tengo, bueno, si yo hago una misión... ¿Alguien, probablemente, mi? ¿Alguien, si yo hago una misión, puedo hacer mi prepuesta y puedo tener a mi prepuesta. ¿Alguien? Nada. ¡Monto! ¿Estás preguntando si vamos a hacer una misión? Dice el otro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No estoy libre No estoy libre No estoy haciendo video Estoy literalmente vivo Estoy literalmente vivo en YouTube Yo soy como 20 personas Perdón Vale vale Y me da más te coste Porque ya tengo 500 600 no tengo Y tienes más que yo Yo tengo ¿Puedo hacer una de las? Tengo 102 De madera 73 de De piedra Y 92 de metal Da te sobra Da pero yo Yo soy ninja me gasto muy rápido Para el cuerno yo Voy ¿Quién crees que lo tiene? Está diciendo que él Yo soy soldado soy yo construyo más Él es ninja Bueno no te imitas cállate anda Ahí agárrate unas mats Con tu pico de 100 de daño ¡Cállate la verga! Te voy a acusar a la chingada eh No 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 Y ahora mentira Era un chiste nada más Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Y te voy a ver como son amigos y tantos de pelea Otro No esaxe Ahí voy a吃 Para lo que estáis No 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 Eduardo Eduardo Whats up kid Edi, do you have any Eduardo Do you have any batteries? No ¿Quién me da 11 de cobre y 30 de oxígeno? Eh? Yo te puedo dar 30 de oxígeno pero no tengo lo que me pediste el cordel Noo, el cordel Noo, la mentira, que me pediste? Me den cobre 11 y 30 de oxígeno Y que es eso? Es que no te dicen 30 de oxígeno, oxígeno Vale, te doy 30 Y 11 de cobre ¿Y cómo se mira el cobre? ¿Qué? ¿Cómo se mira? ¿Cómo que se mira? ¿Cómo se mira el cobre? Aquí nada, eso Bueno, el cobre... ¿Algo rojo? ¿Por ahí? La mano de cobre es el que se usa para las armas 26 Sí O 12 Sí No tengo DS, nomás tengo oxidado Bueno, es esto Ah, no, no tengo ¿Por qué se me ha asustido, no? Quítalo, es Snipe Escúpeme a mí, maldito Mira, lo voy a dejar que me escupa No quiero que me dé un rocazo en la cabeza Quítalo, quítalo, quítalo ¿Trae a limit the amount of yelling trap series? Ah, you broke it Good job Yeah, pick his eye I popped X-Cript Yyy, me voy a morir Sí, salió el minuto Muoreee Eliminado Oh, I think I had another crit Unless that was someone else Quítalo, 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 quítalo So, he's gonna fail that Let's go Pero más y por arriba Oh No... Nooooo Noooooo, noي, I norie Estáanic desafiando And then I'm in a Ok Nooo, morí Don't touch anything no tiene cura, no tengo hey, loco no, tampoco truque vamos 3, 2 mas y para arriba vale muerto minis? ay, tan buena me tiré un rocazo uno mas y para arriba, oigan oh, mi quien fuiste trampas de cura muera, no muera, no muera, no muera ok ok arriba, Eduardo sube arriba no muera donde? no, no muera, no muera tirame grito, tirame grito ya gritame eres loco no, imposible bien el mini el mini déjame echar a esta mini, ya fue muerto yo muerto tambien ay no, no morí, what? ya no tengo mats, se me acabaron oficialmente todas ah, mira, aquí del mini y le agarré mat agarré todos los mats de los minis ahhh no, hay que entrar en un matrimonio no, no, no no, no, no no, no pero como es lo que. me son en sen Night el blog por favor, me helpes con mis I can't use it. No, I know, but I can't use it. Yemini, yaka, muerto. Loco. Loco, salen como un millón de zombis, Kaki. Estás atrapando su vidón, en el pelo de... Están muy susos, las piedras están saliendo, saliendo... Ah, solo Kronin. What?! Listo, lo voy a quebrar Ya subo, subo, subo Bro, el mini me sigue chupando No sé si miraste, eh Ahí no más evidencia para que tu se cae No hay chance No Tira, grito, tira, grito Hilo que la aguanta Gracias, no tengo trampas de coraje Bueno, lo tengo, pero... 3 astroides en un rato Mata Dios Creo que si matas al mini la zona se vuelve a ser normal Cállate 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 Que te dije la verdad Pero si te callas Ni siquiera estaba hablando No bro, es que tambien Se me acabaron last match y trampas de cura Se me acabaron las dos Trampas de cura ya no puedo hacer Bueno vamos a hacer otra mamada Ya estamos gastando trampas y materiales en esta mamada Vamos a terminar otra mamada Fin 7 30 31 31 32 33 Gracias por ver el video.